Para mi ingeniero favorito, brome el fuete, gracias tío Estoy alegre, como la fiesta de un pueblo Y en esta fecha recuerdo nuestro primer beso Que nació del alma y que a pesar del tiempo Te besó con más caras Y ahora vamos a celebrar porque esta fecha es muy especial Y de regalo te traigo amor eternamente sin condición Estamos de aniversario, aniversario Brindemos mi amor, brindemos Este amor se puso viejo, está viejito Te sigo queriendo Celebremos mi amor nuestro aniversario Con la misma emoción de aquel primer año Y le pediré a mi Dios la oportunidad de volverte a conquistar y volverte a amar Allá en el cielo Mientras viva aquí en la tierra yo te amaré De tus besos, tus caricias disfrutaré Ven y dame un beso Celebremos mi amor nuestro aniversario Con la misma emoción de aquel primer año Y con la misma emoción de aquel primer año Celebremos mi amor nuestro aniversario Para María José, Juan Isaac, Juan Elías Mis primos del árbol Un pasatiempo Lo que buscabas conmigo Y te fuiste enamorando Yo pensé lo mismo Hasta nos casamos Ay, lo que es de uno es de uno Te llega sin buscar Yo no pensé el día en que te vi Que eras capaz de hacerme feliz Hay un misterio con tu pasión Aquí me tienes loco de amor Estamos de aniversario, aniversario Brindemos mi amor, brindemos Este amor se puso viejo, está viejito Te sigo queriendo Celebremos mi amor nuestro aniversario Con la misma emoción de aquel primer año La rutina con el tiempo son mi rival Y los hijos son la fuerza para luchar Como un guerrero Hay muchas dificultades en el amor Pero guarda bien a Dios en tu corazón Ven y dame un beso Celebremos mi amor nuestro aniversario Con la misma emoción de aquel primer año Celebremos mi amor nuestro aniversario Con la misma emoción de aquel primer año Yo soy tuyo mi amor Te quiero mi vida Y que Dios nos bendiga Pa' toda la vida